Me habéis pedido si puedo poner globos con aire en la campana de vacío, así que voy a probar con estos pequeños que se utilizan normalmente para agua y a ver qué ocurre. Y posteriormente probaré con plástico de burbuja, de este que se utiliza para embalar. Los he inflado a diferentes volúmenes. Venga, todos juntitos que ya veréis que bien lo vais a pasar. Comienza la fiesta. La fiesta. Parece que han sobrevivido dos. Y ahora voy a abrir la válvula. Al estar poco inflados han sobrevivido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En un globo hay un equilibrio de fuerzas entre la fuerza de la presión interior del aire y la presión atmosférica del exterior. Si vamos bajando la presión exterior al globo, que es lo que ocurre dentro de la campana de vacío, la presión interior cada vez es menos contrarrestada por el exterior, con lo cual el volumen del globo aumenta pudiendo llegar a explotar. Y ahora vamos con el plástico de burbujas. Han explotado algunas, pero casi no se oye al estar al vacío. Con este guante. Y por último con estas cajitas o botecitos. ¿Qué ocurre aquí? Pues que el cierre no es hermético y el aire va escapando poco a poco. Si el vacío lo hiciésemos muy rápido, entonces sí que saltaría la tapa. Aquí, en cambio, con el matraz Erlenmeyer, el cierre con el tapón de goma es más hermético. Ya habéis observado cómo salta. Esto se explica del mismo modo que los globos. La presión interior es mayor que la exterior y, por tanto, el tapón sale disparado. Pronto haré el experimento de meter dentro de la campana de vacío una fuente de sonido. Si os ha gustado, dadle al like. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos muy pronto en CienciaViz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!